Buenos días. Esta mañana para hacer un poco el histórico de todo lo que ha pasado en relación al citar y a las improvisaciones constantes y las mentiras reiteradas del señor Mazarías en relación a este centro. El 27 de noviembre de 2021, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en Soria que Segovia albergaría este centro de referencia nacional de formación profesional. Durante ese 2022 se trabaja con los técnicos del ministerio, se hacen reuniones técnicas, se hacen visitas al propio edificio del CIDE aún en obras y se concluye que efectivamente en el momento en que esté terminado el edificio se solicitará y se cederán los espacios al ministerio. Se acuerda precisamente que como se prevé esa recepción del inmueble en el primer trimestre del 2023, por ese motivo el ministerio solicita formalmente esos espacios el 14 de diciembre del 2022. Es decir, lo solicitan formalmente con la previsión de tener recepcionado el edificio en el primer trimestre del 2023 y tener aprobada también la memoria de gestión en esos primeros seis meses del año. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente se producen los retrasos que ya todos sabéis en relación a la recepción del CIDE, pero aún así la ministra de Educación, Pilar Alegría, tiene a bien venir el día 29 de marzo a presentar el proyecto del CITAR y hacer una visita con los medios de comunicación y también con los portavoces municipales al CIDE y a explicar con todo detalle en qué consiste el proyecto. Aquí no se ha ocultado información en ningún momento a nadie. En esa visita se concluye finalmente con que el 23 de mayo el Consejo de Ministros finalmente aprueba la creación de esa subdirección dentro del ministerio para la creación del CITAR haciendo referencia expresa a Segovia, por mucho que el señor Mazarías insista en que no había ningún compromiso del ministerio para la creación de este centro. Cuestión que ha reiterado en numerosas...